El 22 de febrero, el módulo de aterrizaje lunar privado llamado Odysseus marcó un hito al convertirse en el primero en llegar a la Luna en más de 50 años, representando el regreso de Estados Unidos a la superficie lunar. Desarrollado por la empresa estadounidense Intuitive Machines y seleccionado a través de la iniciativa comercial lunar Payload Services de la NASA, el módulo fue lanzado el 15 de febrero a bordo del SpaceX Falcon 9. A pesar de enfrentar problemas de comunicación inicialmente, la NASA confirmó que Odysseus aterrizó con éxito en el cráter Malapert A, cerca del polo sur lunar. El módulo lleva cargas sutiles científicas de la NASA y comerciales, destinadas a estudiar la superficie lunar y contribuir a futuras misiones del programa Artemis. La misión tiene como objetivos principales demostrar y probar tecnologías de aterrizaje de precisión, así como evaluar capacidades de nodos de comunicación y navegación. Además, se enfoca en la investigación de radioastronomía y las interacciones del clima espacial con la superficie lunar. Esto cobra relevancia al considerar la complejidad de aterrizar en la Luna, destacado por incidentes previos como el choque de un módulo japonés en 2023. Las fotos del alunizaje se esperan pronto, proporcionando un mapeo preciso del estado de la nave. La elección del polo sur lunar como destino se debe a la presencia de agua en la región, planteando nuevas posibilidades para la exploración y futuras misiones espaciales. ¡Gracias!